Vaya, entonces aquí prácticamente no hay vuelta atrás, ¿verdad? O sea, esto como quien dice ya está cocinado. Esto ya es real, o sea, aquel otro día, si no me equivoco, le preguntamos que si entre ustedes ha habido arriscaditas haciendo nada y la hueva dijo sí, ¿verdad? Armando también dijo sí, ¿verdad? O sea, ya eso lo convierte prácticamente, si no hay un sí, ya lo convierto en amigos con derechos. Porque ya hay besitos, ya hay tocaditas, y entonces ya eso ya es como amigos con derechos. Entonces, hueva, ¿qué le falta a usted para darle un sí al chiquitín? Vaya, primero empecemos, empecemos con lo del canal, vaya. Ustedes, tanto que le costó, quería llenar todito, miren. Vaya, ustedes perfectamente saben de que, primero aquí es un trabajo, ¿verdad? Ustedes saben que aquí hay reglas. Aquí no se permiten parejas. Y si aún así ustedes deciden ser una pareja, saben que lo mejor, o sea, si ya se acompañan, lo mejor es que uno diga, me voy a salir, por ejemplo, la hueva dice, me voy a acompañar con Armando, se va para la Casa Rojita. O sea, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo más sano posible es que la hueva se salga del canal, Armando ya la mantenga como mujer. Y que vivan felices allá, ni cuenta, no vamos a dar lo que pasa entre ustedes, si andan enojados, si andan felices, y lo que sea, lo que sea. Eso es lo mejor si quieren que esto dure para toda la vida. Si ustedes deciden quedarse en el canal, la misma regla de todo, ¿verdad? Aténganse a lo que nosotros veamos entre ustedes. Si nosotros vemos que ustedes andan enojados, aquí vamos a hablar que se enojaron y todo lo que ha pasado. Si Armando cela la hueva, porque está hablando con la garza, con Nano, con Pollo, o con quien sea, y nos damos cuenta, obviamente en el cocinando vamos a decir que por qué sos tan tóxico y andan celando y que vas a ser igualito que la Diana, que es la amiga que ya se fue, que lo mismo está haciendo con ella. Si la hueva vemos de que ella, bueno, que ella ya dijo que le vale, ya le dijo que le vale, que no le importa que Armando sea como es, que ella lo acepta, pero si vemos de que usted se pone a llorar porque ve que Armando vino a la Jamie y le gustó y le cuentea y le encuentra por allá hablando solito con ella. Y usted ve eso, pero como usted ya dijo que la acepta, no le va a reclamar, sino que se pone a llorar. Obviamente en un cocinando vamos a venir aquí y vamos a fregar a Armando que la hizo llorar por baboso, por mujeriego y la hablaba, y la hablaba. Entonces eso tienen que tenerlo presente. Si aceptan una relación estando dentro del canal, aquí vamos, si se puede decir, a ventilar todo lo que pasa en la relación de ustedes. ¿Qué ustedes vengan a demostrar? ¿Ustedes vengan a color? Pues sí, si ustedes tienen relación por fuera y aquí como que nada, o sea, ya cuando ustedes den un sí, por ejemplo, cuando ustedes den un sí, vaya usted, por ejemplo, dos sacan el superchat, pero si ustedes se dan el sí, yo ya no los voy a poner a ustedes dos juntos a que estén sacando el superchat porque por estar allí enamorándose y toda la cosa que ya ha pasado, porque ya ha pasado que se han equivocado, entonces ya tengo que cambiar de pareja, puede ser la hueva con otro hombre y vos tenés que socarla. Por ejemplo, le pongo a la garza con la hueva, si ahí a ustedes eso les sirvió para llegar a ser una parejita feliz, puede que yo ponga la hueva con la garza o puede ser que ponga a Armando con... Digamos que la Jamie viene otros 15 días y le digo a Jamie, ayúdeme a esto, ¿puedo poner a Armando con la Jamie? Y como es prácticamente viene haciendo una prueba para ver si usted está en el canal también y que la va a aguantar, o sea, usted no tiene que andar haciendo malas miradas a la Jamie, porque ha estado con Armando dos horas, tres horas ahí. Entonces, todo eso, prácticamente sí, exacto. Como si ellos se enamoraran por medio de los superchados, podemos poner a Julio y a Marlon también. Ajá, Julio y Marlon. El cámara, mira, usted está aplicando de aquí, ¿verdad? Y yo lo mejor lo estoy escuchando, y Marlon en este estilo le cae viendo a usted a Marlon. Vaya, entonces, 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 este, como les digo, ¿verdad? Aquí, aquí prácticamente las parejas así que se forman aquí en el canal no se respeten en el sentido de que aquí no se permiten parejas. Nada. Entonces, este, la prueba es esa de que si están dispuestos a aguantar todo, van a aguantar lo que nosotros les digamos, o sea, si el amor es tan fuerte que van a aguantar todo, o sea, si deciden que hacer los dos, ¿verdad? Aguantar lo que nos, burlas, aguantar lo que ventilemos en el cocinando, aguantar este, bueno, todo pues lo que les he explicado, que pongamos Armando a hacer una semana inglesa con alguien que venga. Hola, Jamie. O que la hueva una semana inglesa con Julio, con Nano, con quien sea, ¿va? Que Nano ande abrazando a la hueva, cariñitos y cosas que siempre van haciendo. Que la Garza esté hablando por ahí con la hueva, o sea, todo eso tiene que aguantarlo Armando y no tiene que mostrar lo que hacía con la amiga, que ya se fue, que se le miraba en la cara inmediatamente cómo le cambiaba todo aquello. Y aunque decía él, no estoy descuadrado, pero empezaba a temblar todos los labios, de aquí arriba, de abajo, empezaba a moverse los pies y todo, ¿va? Entonces, todo eso no tiene que pasar porque, o sea, es parte de lo que ustedes están aceptando como pareja aquí en el canal. Entonces, si ustedes están dispuestos a hacer eso, le pregunto, hueva, ¿qué le falta para decirle que sí a Armando ya? Y ya que todo esto, como dijo usted, su mamá no se mete con usted. Usted es libre de hacer lo que quiere, ya tiene 20 años prácticamente. Si le va mal, le va a ir mal porque fue su decisión. O sea, uno a veces, a veces uno dice, bueno, me lo dijeron, yo fui el bruto, dice uno, ahora la soco. Y ahí agarra a veces un poquito de capricho también para olvidar a las personas. Entonces, le pregunto, hueva, si usted, como dijo, no tiene a nadie quien darle explicaciones, nadie quien le esté diciendo no lo hagas, no lo hagas y no lo hagas, porque no tienen derecho, dígame usted, ¿qué falta para darle el sí a Chiquitín? Ajá, dígalo, dígalo, por favor, pero... Como lo dije hace rato, que no quiero nada formar por el momento con él. Solo eso le falta. Solo eso. Y si él la convence. ¿Ah? Y si él la convence. Ahí no le sabría decir, pero, o sea, que en el momento no quiero algo serio con él. Y yo se lo he dicho a él. Pues sí, pero vaya, si... Si ya han habido besitos, topones, socones, porque ya ha habido esto. ¿Qué más, qué más quieren? O sea, eso prácticamente es como que ya sean pareja. O sea, lo único que no es de que como usted le puede decir no somos nada, no me reclame hasta ahorita, es lo único que le puede decir. Pero de ahí por lo demás, ya no es sentimental, usted ya está enamorada de él. Aunque no haya un sí, pero ya está enamorada completamente de él. Y el problema, yo pienso ahí que la hueva podría decir, yo sí lo voy a hacer. Yo, digamos, un ejemplo, digamos que la hueva acepta a Armando. Y luego ella dice, yo solamente lo acepto, pero así como cuando lo cambie los bichos no acepta, y le dice que es por vacil, ¿vale? Sí, o sea, es que eso le ha pasado a ella, porque vaya, usted dice, Max, usted dice que no quiere nada con el serio, ¿verdad? Pero usted está demostrando lo contrario, si está enamorada de él, como que no quiere nada serio si está enamorada de él. O sea, a la vez si lo podemos decir con lo que le vienen a traer el carrito rojo. Ella es vacil, porque es vacil completamente, porque a la vez si no se le ve. A la vez si, ella va a disfrutar tres por uno. Ella superó la nevería. Entonces, vaya, ella sí puede decir, no quiero nada serio, porque ella va, se la vienen a recoger, la vienen a dejar y nada ha pasado. Ella sigue tranquila, sigue, sigue, sigue feliz, sigue siendo bésil. Pero digamos de estar enamorada, pero ahí uno calcula cuando uno, o sea, si uno quiere algo serio con la persona, uno lo quiere. Es que hueva, cuando uno está enamorado no es capaz de darse cuenta. Vaya, usted puede decir de que no le ha dado el sí, ¿verdad? O sea, no quiere nada serio con él, pero nosotros vemos otra cosa, porque nosotros vemos su enamoramiento. Sí, porque o sea, yo bromeo bien, yo bromeo con él, a veces ahí andamos molestando y todo, todo tranquilo. O sea, yo siento, yo siento, o sea, siento bonita a veces andar bromeando con él, pero o sea, es lo que le digo yo. Pero es que llega un momento que van a sentir de que ya no es suficiente solo eso. Tienen que formalizar eso bonito que sienten. O sea, si usted siente bonito andar jugando con él y él siente bonito estar así con usted cuando bromean, cuando, pues sí, que le toca el cachetito, que le toca acá, que le da besito acá, besito allá. Si siente bonito, entonces va a llegar un momento que van a decir, bueno, formalicémoslo, pues, aceptemos lo que no queremos hacer. Bueno, de parte de él yo creo que no pierde nada. O sea, de parte suya, que es la que está acostando, va a llegar un momento que va a decir, bueno, démosle, pues, lo voy a aceptar ya. Démosle, démosle libertad, démosle alas a nuestro amor y a ver qué pasa. Entonces, y ya va a llegar, güey, o sea, nosotros le hemos venido diciendo todo, cómo va a pasar, iba a pasar, y le dijimos que iba a estar en esta situación y aquí está. Entonces, le estoy diciendo, si esto continúa así, o sea, si hay besitos, si hay caricias, ya se van ustedes solos para San Salvador, a pasar ustedes su consulta, luego tal vez allá a comer, pasan por ahí, se detienen un ratito. Y todo eso, o sea, ya prácticamente, ¿qué le falta? Pues, ya nomás decirle que sí. O sea, darse por vencida a lo que usted siente todavía de cerrada, de que no, todavía no, todavía no estoy lista, todavía él no está listo, y decir, vaya, démosle rienda suelta a esto que sentimos, pues, eso es lo único que le falta ya. De ahí, por lo demás, yo creo que ya está donde nosotros le dijimos que iba a estar. Entonces, bueno, el chiquitín no pierde nada, o sea, de parte de él, o sea, qué mujerón que se está llevando, pues. O sea, sí, es como un trofeo, o sea, depende de los dedos de la hueva, va a llegar o de otra, no ha llegado. Entonces, chiquitín, vaya, díganme ustedes, que no ha hablado nada. Vaya, ya dijimos lo que, lo que, lo que, digamos, lo que nosotros le hemos juzgado y lo que he dicho. ¿Qué está dispuesto a hacer por este mujerón, por este trofeo, por este regalo que quiere llevar? No, pues, mire, yo, bueno, ya esa plática la hemos tenido con ella. ¿Para compartirla acá? Sí, sí, porque, como le dicen, yo no pierdo nada y tampoco me tengo que avergonzar por lo que yo le he dicho a ella, va. Sí, entonces, y yo hablaba con ella y le digo, mire, porque incluso yo le decía a ella, al principio, le decía, mire, usted que mira en mí, porque yo siempre le he preguntado eso, usted que mira en mí. Sí, entonces, si muchos dicen, ay, tus ojos de rata, es que ven todas, tu mirada pícara, incluso yo cuando ella, cuando ella dijo, es que, oídense, usted que le mira a Armando, y a Julio que le mira, todo va a decir, está cegado de amor, está cegado de amor, así que lo que yo lo miro más le ve. Ah, pero sí se lo ha visto. Ahora la vea que usted le preguntó a Marlo, ¿qué le mira a usted a Julio? Mona, le dice aquel rato. No, le dio los chulos. Las chulitas. Vaya, chiquitín. Y yo, porque yo le he dicho a ella. ¡Veate, Nayeli! Mire, le digo, incluso a veces cuando... Armando, hermano, ¿qué le parece a mi amor que nos cuentan en otro video? Vaya, pues, vaya, pues, espérame, pues, espérame, 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 espérame.